3.33 En este nuevo video, con un circuito electrónico muy simple y con componentes de electrónica básica, vamos a realizar una innovación en nuestro multímetro digital para convertirlo en un medidor de vueltas o revoluciones con minutos, es decir, convertirlo en un tapómetro. Este es otro de mis videos con alto contenido teórico y práctico, basado siempre con un gran análisis técnico. Este MOSFET va a comenzar a conducir y dejar de conducir, es decir, aquí voy a generar una señal cuadrada, dependiendo de las revoluciones por minuto de este motor, con una cierta frecuencia aquí, entre este punto y este otro punto. Si el motor gira más rápido, voy a tener unos pulsos más angostos y la frecuencia va a ser mayor. Si el motor gira más lento, la frecuencia va a ser más lenta. Así que si deseas aprender electrónica paso a paso, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higienio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a realizar este proyecto muy, pero muy interesante, con pocos componentes y lo más importante, vamos a construir un circuito electrónico que nos va a poder permitir convertir cualquier tipo de multímetro digital que tenga la facultad de frecuencímetro, convertirlo en un medidor de revoluciones por minuto, es decir, convertirlo en un tacómetro. La verdad que es un proyecto sencillo, simple, utilizando lo que ya conocemos de la electrónica básica y a partir de este momento vamos a empezar con el diagrama esquemático y para ello vamos a utilizar lapiceros y regla para empezar a diagramar a mano alzada, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Para este proyecto vamos a empezar uno de los componentes ideales a utilizar en este proyecto, la verdad que es un componente que ya lo hemos usado aquí en mi canal de YouTube, vamos a diagramarlo, muy simple, un componente activo, al hablar de un componente activo me estoy refiriendo a un transistor, eso ya lo sabemos, a un transistor y para este caso vamos a utilizar un transistor no NPN ni PNP, es decir, no un transistor, digamos, BJT, sino un transistor MOSFET, vamos a ponerlo así, un pequeño transistor MOSFET ampliamente usado en los proyectos aquí en mi canal de YouTube, la flecha hacia adentro indica que es un transistor MOSFET canal tipo N, eso ya lo hemos explicado muchas veces aquí, en este canal para todos ustedes y entre drenador y surtidor obviamente ya sabemos que existe un pequeño diodo de protección que muchas veces nosotros le solemos llamar un diodo clamping, eso ya le hemos hablado también mucho aquí en mi canal de YouTube, un diodo de protección en sentido inverso entre drenador y surtidor, vamos a ponerlo así nos estamos refiriendo a este transistor MOSFET y para nuestro caso vamos a usar este transistor MOSFET Q1, vamos a ponerle el IRFZ 44N, ampliamente usado en muchos proyectos de electrónica, también usado ampliamente aquí en YouTube tenemos el drenador DRIAN, el surtidor y la compuerta ok, para que esta compuerta sea polarizada de una manera adecuada vamos a utilizar una resistencia de polarización para evitar también incluso falsos disparos como lo vamos a ver después en la parte técnica del análisis luego aquí en la siguiente sección del video voy a ponerlo hasta acá y aquí vamos a usar una pequeña resistencia toda la resistencia que vamos a usar aquí en este proyecto son resistencias de un cuarto de watts en este caso R2 es una resistencia de 10K ok, el surtidor vamos a conectarlo también a esta resistencia aquí, a esta resistencia normalmente este punto del surtidor o source va conectado a tierra aquí vamos a hacer una excepción ahí vamos a explicar la parte técnica ¿por qué? vamos a hacer esa excepción y el drenador sí, como sabemos muy bien lo vamos a mandar a la fuente de alimentación para este caso la fuente de alimentación es una fuente de alimentación convencional entre 3.7 voltios y 5 voltios DC ok, entonces vamos a ponerlo por acá así vamos a poner la fuente de alimentación para este caso en este punto acá BCC 3.7 voltios hasta 5 voltios DC estamos hablando de una batería LiPo o incluso una batería Lion puede ser alimentado para este circuito y la verdad que es muy sencillo y muy fácil de realizar como lo vamos a ver luego para poder captar las revoluciones por minuto lo que vamos a hacer es medir la frecuencia de oscilación generada por la luz y luego esa frecuencia de oscilación que vamos a sensarla y vamos a medirla vamos a convertirlo en una señal eléctrica a través de la medición de la frecuencia es decir, vamos a medir la frecuencia de esa señal óptica que vamos a generar con este circuito generamos la señal óptica la recibimos la procesamos y luego la medimos con un frecuencímetro en este caso de nuestro multímetro digital para ello para poder medir esa señal que va cambiando en el tiempo que vendría a ser en este caso el giro mecánico de un motor que va dando sus revoluciones por minuto vamos a utilizar dos componentes ópticos uno de ellos vamos a ponerlo por acá en la parte izquierda uno de ellos es otro componente que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube vamos a ponerlo así me estoy refiriendo a un diodo no un diodo convencional si estamos hablando de dispositivos ópticos estamos hablando de un diodo infrarrojo o IR es decir un diodo que emite luz infrarroja ahí un diodo IR este diodo es de 1 y vamos a ponerle este es el diodo infrarrojo vamos a ponerle el diodo IR utilizado muchas veces en los controles remotos aquí tenemos un diodo infrarrojo o IR que trabaja con una frecuencia por encima de la luz del infrarrojo una luz que no es visible solamente con la luz de la cámara si yo presiono ahorita voy a desconectar mi cámara este es el control remoto de esta cámara que estoy grabando si yo presiono con la cámara vamos a poder ver que se enciende la luz en rosado o murado es un indicador que estoy emitiendo una señal infrarroja vamos a este mismo diodo muy parecido esto es un diodo infrarrojo aquí que va a emitir una luz y para poder polarizar este dispositivo obviamente yo no lo puedo conectar directamente a los 5 voltios o los 3.7 voltios lo que voy a hacer es mandarle o ponerle una resistencia limitadora de corriente aquí una resistencia limitadora de corriente a este punto ojo con el detalle acá vuelvo a repetir este punto de acá no es tierra mucho mucho cuidado aquí vamos a ponerle la resistencia R1 y esta resistencia vendría a ser de 100 ohmios 100 ohmios todas las resistencias como vuelvo a repetir que vamos a poner en este pequeño proyecto son resistencias de un cuarto de watts ok ahora de nada le sirve yo tener un diodo IR o infrarrojo si no tengo un receptor recuerden que este es el transmisor el que emite la luz infrarroja y yo necesito otro dispositivo sensible a esta luz infrarroja o incluso a la luz del sol la luz ultravioleta y me estoy refiriendo a un diodo óptico es decir un fotodiodo que también incluso en el curso aprendamos electrónica juntos aquí en mi canal de youtube hemos hablado ampliamente de todo un capítulo extenso acerca de los fotodiodos y no solamente ello también hemos realizado muchos proyectos aquí en mi canal hablando de los fotodiodos que deben ser polarizados como bien saben polarizados en sentido inverso ahí les estoy diagramando el símbolo del fotodiodo con la flecha hacia adentro vamos a ponerlo de rojo esto este es un dispositivo sensible sensible a la luz infrarroja a la luz ultravioleta incluso a la luz del sol a la luz de las lámparas como estas lámparas de LED que pueden que pueden disparar a este dispositivo y aquí vamos a conectarlo el ánodo a la compuerta de nuestro Moffet en este caso el IRFZ44N ahí están viendo mientras que este señor emite la luz infrarroja este otro dispositivo en este caso el fotodiodo el diodo D2 este es el fotodiodo la va a recibir este emite la señal y este señor la recibe pero la va a emitir y la va a recibir para luego convertir esa señal eléctrica en pulsos que vamos a hacer para que este pequeño transistor Moffet de canal N pueda conducir y dejar de conducir indirectamente lo que vamos a hacer es medir esa frecuencia con el multímetro para luego obtener las revoluciones por minuto ok más o menos así es como funciona pero acá no queda todo acá yo podría ponerlo de frente a tierra entonces lo que vamos a hacer es hacer una jugada aquí y vamos a aplicar un pequeño filtro ojo aquí viene una jugada importante y la parte más interesante de este proyecto es la ubicación de un pequeño filtro vamos a ponerlo así con una resistencia ahí y en esta otra parte vamos a conectar otro dispositivo muy pero muy importante me refiero a un inductor a una pequeña bobina ahí a una pequeña bobina que podría ser fácilmente incluso un toroide como vamos a ver luego aquí en la parte práctica yo voy a usar un toroide para esta resistencia la resistencia en este caso R3 es una resistencia de un K y esta bobina vendría a ser L1 la bobina L1 de 60 microhenrius esta bobina puede ser desde 60 hasta 680 microhenrius para mi caso para mis pruebas yo los mejores resultados me dieron con una bobina de 60 microhenrius que vendría a ser lo mismo a una bobina de 0.06 milihenrius ojo maleta ahí pero este rango puede estar entre 60 y 680 microhenrius no solamente ello aquí ahora a partir de aquí de este punto lo vamos a hacer es mandarlo a tierra este punto ya lo mandamos a tierra o a GND es el punto más negativo de la alimentación este es el punto más positivo acá de la alimentación y no solamente ello ahora de a donde vamos a hacer la medición con el multímetro con la capacidad de frecuencímetro vamos a hacerlo de estos dos puntos el punto de aquí a tierra entre estos dos puntos vamos a medir los puntos PT1 y PT2 la punta roja vamos a ponerlo con rojo y negro del multímetro como frecuencímetro esto lo vamos a ver después ya en la práctica y así como lo están viendo este vendría a ser el circuito propuesto para este interesante proyecto en donde lo que vamos a hacer es convertir vamos a ponerlo acá convierte en rojo convierte tu multímetro en un tacómetro es decir vamos a utilizar nuestro convencional multímetro digital para medir una señal que va a ser el reflejo de una señal óptica generada por el mismo circuito midiendo esta frecuencia multiplicándolo por un valor vamos a obtener la cantidad de revoluciones por minuto del motor o la cantidad de vueltas por minuto que está dando en ese instante de tiempo el motor y obtener las revoluciones por minuto técnicamente hablando ok este es el circuito propuesto es un circuito muy simple y sencillo y a partir de estos momentos vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen entendimiento la verdad que es un análisis muy simple y sencillo vamos a identificar los componentes un diodo IR un fotodiodo ambos pueden ser incluso de 5 milímetros o de 3 milímetros no hay ningún problema todas las resistencias en este caso las 3 resistencias son resistencias de 1 cuarto de watt R1 100 ohmios R2 10K R3 1K vamos a usar para poder amplificar esta señal un pequeño MOSFET el IRFZ44N pueden utilizar cualquier otro MOSFET el IRF530 540 nos sirve también y vamos a usar un pequeño filtro en este caso entre dos componentes una resistencia R3 y una bobina o un inductor L1 de 60 microhenry hasta 680 microhenry yo estoy usando 60 microhenry que vendría a ser 0.06 milihenry técnicamente hablando para poder medir vamos a utilizar nuestro multímetro acá en la modalidad de frecuencímetro punta positiva punta negativa y medimos PCB Go es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCB para tus proyectos de electrónica ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCB en tan solo 24 horas cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCB según las normas internacionales ISO de calidad sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCB a las pruebas más rigurosas del mercado el resultado tarjetas PCB de alta calidad en su fabricación ideales para tus proyectos de electrónica también brindan el servicio de PCB Assemble es decir ellos mismos te fabrican las tarjetas PCB y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB pasando rigurosamente por los controles de calidad visual desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgo.com desde aquí tendrás acceso a pagar un dólar para órdenes menores a 25 dólares vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea vas a PCB Stand Quote luego vamos a Queer Order es decir a una cotización rápida y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber adicionamos el archivo Gerber de este proyecto podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB la parte frontal y la parte posterior y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de 5 dólares para 5 tarjetas o 10 tarjetas un shipping de 24 dólares el monto total es 29 dólares vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente un dólar podemos modificar la cantidad de tarjetas como les he dicho pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar incluso el color si deseen pueden cambiar el color vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCB Go para luego proceder con el check-out después de que hayamos hecho el check-out solamente vamos a pagar un dólar en vez de los 29 dólares cotizado date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCB Go entonces vamos a empezar con el análisis técnico la alimentación entre 3.7 y 5 volts para que este Moffet conduzca yo necesito que exista un voltaje VGS entre la compuerta y su surtidor un punto importante de tener en cuenta que el surtidor no está conectado directamente a tierra sino está conectado a través de dos componentes R3 y L1 que lo vamos a explicar después ok pero técnicamente hablando para que este señor conduzca a tierra recuerden que la corriente siempre va a tratar de ir del polo positivo al polo negativo voy a tratar de ir por acá y cerrar el circuito a tierra para que este Moffet conduzca yo necesito que exista un voltaje VGS entre la compuerta y el surtidor que supere los 4 voltios 5 voltios dependiendo del Moffet hay un voltaje VGS de trajo que también ya lo hemos hablado ampliamente aquí en mi canal para que este conduzca yo necesito llevar este punto a los 5 voltios o a los 3.7 voltios de la alimentación y como lo tengo haciendo conducir este diodo en condiciones normales este otro diodo D1 que es un diodo infrarrojo como este de acá o IR este blanco diodo infrarrojo está polarizado de manera tal de que emite una señal y esta resistencia R1 de 100 ohmios es su resistencia de polarización para que este diodo infrarrojo no se queme es una resistencia limitadora de corriente esta de acá ok en serie con esta otra de acá pero en sí esta es la resistencia limitadora de este diodo si yo no pongo esta resistencia limitadora este diodo como tal podría quemarse entonces esta resistencia limita la cantidad de corriente que va a circular hacia tierra de manera tal de que este diodo cuando yo enciendo la alimentación de 3.7 voltios a 5 voltios DC el diodo emite una luz infrarroja una luz infrarroja estando polarizado de manera directa recuerden que este es más el ánodo y el menos por lo tanto el diodo conduce y empieza a emitir una señal infrarroja si esa señal infrarroja sale y no rebota este diodo no va a conducir este diodo que es un fotodiodo que es un diodo semiconductor especial que para que conduzca se le tiene que polizar de manera inversa como lo hemos explicado recuerden este es menos este es el cátodo y este es más por lo tanto este diodo está progresado de manera inversa y solamente va a conducir cuando le llega una señal infrarroja en este caso o una señal ultravioleta para este caso la señal del diodo IR entonces en condiciones normales si no le llega la señal de este diodo IR este fotodiodo simplemente no conduce al no conducir esto está abierto el voltaje VG si no existe el MOSFET no conduce y no obtengo nada a la salida en paralelo ¿qué sucede si yo pongo los diodos juntos y hago de que le pongo un motor o paso mi mano constantemente hago esto lo que estoy haciendo es interrumpo la señal y la libero lo que estoy haciendo es la señal va a salir va a chocar contra mi mano infrarroja y va a retornar al retornar va a ser captada por el fotodiodo este diodo de 2 y como está progresado en sentido inverso simplemente el fotodiodo va a conducir voy a hacer que circula una corriente por este punto hasta este otro punto y luego vaya a tierra siga su recurrido a tierra no solamente ello voy a obtener el voltaje VGS necesario para que el MOSFET conduzca y el MOSFET va a conducir de denador a surtidor y luego va a ir a tierra va a pasar por acá y va a ir a tierra entonces para que este MOSFET conduzca yo necesito que el fotodiodo reciba la señal infrarroja como esa señal infrarroja va a ir cambiando en el tiempo debido a que va a ser interrumpida por el motor si el motor comienza a girar y le pongo yo una lámina blanca al motor en su eje el motor el motor gira constantemente lo que estoy generando una señal senoidal que va girando o que va cambiando en el tiempo dependiendo del giro del motor entonces lo que estoy haciendo es captando a través del movimiento del eje del motor estoy captando a través de la emisión de una señal infrarroja y que rebota en función al giro del motor en otras palabras lo que estoy haciendo es que este MOSFET va a comenzar a conducir y dejar de conducir es decir aquí voy a generar una señal cuadrada dependiendo de las revoluciones por minuto de este motor con una cierta frecuencia aquí entre este punto y este otro punto estoy diciendo que el MOSFET conduzca y deja de conducir en función a la emisión infrarroja y a que este señor el fotododo lo detecte en la medida que el motor comienza a girar estoy detectando el papel o la cinta blanca que voy a poner sobre el eje de este motor cuando no detecta la cinta blanca es decir está en negro simplemente el negro absorbe la energía y la señal no rebota cuando detecta la cinta blanca que pasa en ese instante de tiempo la señal rebota la cinta blanca no deja que se absorba la señal sino rebota es decir el diodo infrarrojo emite la señal llega el momento en que la cinta blanca es detectada choca contra la cinta blanca la señal infrarroja y rebota y es captada por el fotododo luego el motor sigue girando entonces en ese instante de tiempo que capta la señal en ese instante de tiempo en que el fotododo capta la presencia de la cinta blanca porque le está llegando la señal está haciendo que el moffet conduzca cuando llega la parte negra del eje del motor simplemente el fotododo no recibe señal y el moffet deja de conducir entonces yo aquí en entrenador y su tutor voy a obtener una señal como esta en este punto una señal digital pulsante que va a depender de la velocidad de giro del motor si el motor gira más rápido voy a tener unos pulsos más angostos y la frecuencia va a ser mayor si el motor gira más lento la frecuencia va a ser más lenta ok ahora ustedes se preguntarán qué función cumplen estos dos componentes R3 que es de un K y L1 que es una bobina un solenoide de 60 microhenry o 0.06 milihenry cumplen la función tan importante de carga ambos son la carga de este moffet y no solamente ello vamos a poner en paralelo a la bobina los puntos de conexión para poder medir la frecuencia en otras palabras este de aquí este de aquí R3 y L1 constituyen un filtro pasa bajas es decir solamente deja pasar las frecuencias bajas aquí hasta este punto y el ruido eléctrico o las frecuencias altas de alta frecuencia las va a mandar a tierra este es un filtro LR o RL como le quieran llamar y este es un filtro que solamente va a dejar pasar las frecuencias bajas y las frecuencias altas como el ruido los va a mandar a tierra a esto se conoce como un filtro LR pasa bajos ok ahora obviamente va a depender mucho también de esta de la presencia de esta bobina porque ambos hacen que resuene a una cierta frecuencia y no solamente ello va a depender obviamente de el giro del motor en la medida que el motor va girando y se va detectando la cinta blanca sobre el eje de este motor voy captando y generando pulsaciones las mismas que van a ser medidas aquí en paralelo a la bobina L1 si yo pongo el multímetro en paralelo con la modalidad de frecuencímetro para medir frecuencias voy a obtener la frecuencia de esta pulsación e inversamente voy a detectar el movimiento de giro o la velocidad de giro del motor entonces si yo tengo la frecuencia yo tengo la frecuencia que se mide en ciclos por segundo ciclos por segundo como va girando estamos hablando de vueltas por segundo vueltas por segundo si yo tengo esta frecuencia a esta frecuencia expresada en hertz lo puedo multiplicar por 60 segundos o por un minuto y obtengo las revoluciones es decir a la frecuencia que vamos a obtener acá lo vamos a multiplicar por 60 segundos y voy a obtener aquí voy a obtener en este caso voy a obtener la velocidad de giro expresada en vueltas por minuto así de simple vueltas por minuto o revoluciones por minuto como le quieran llamar en otras palabras lo que estoy haciendo es generando una señal óptica que va a rebotar sobre la cinta blanca de que es el eje del motor esa señal rebota y voy midiendo indirectamente la velocidad de giro o la revolución de por minuto a través de esta señal óptica que luego voy a generar una señal eléctrica que va a ser medido por nuestro multímetro el multímetro mide la frecuencia expresada en ciclos por segundo en paralelo de la bobina L1 con la resistencia R3 que es un filtro más abajo ok yo mido esa frecuencia teniendo esa frecuencia que es ciclos por segundo o vueltas por segundo yo puedo obtener las revoluciones por minuto multiplicando por 60 segundos o por un minuto que vendría a ser por el valor de 60 yo multiplico la frecuencia obtenido de multímetro por 60 segundos y voy a obtener las vueltas por minuto ok entonces como ven es un circuito muy simple sencillo y después de haber visto esto ahora sí vayamos a la parte más importante de poder mostrarles las tarjetas de PCB Go y su implementación continuamos entonces y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCB y las mandé a fabricar solo aquí en PCB Go como sabrás PCB Go es la empresa líder fabricante de los mejores suscritos impresos en el mundo vengo trabajando ya más de 4 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de tus proyectos de electrónica son impresionantes aquí les voy a mostrar la caja que me llegó después de 5 días útiles vía DHL cuando la mandé a fabricar vamos a abrir la caja para poderles mostrar la bolsa que viene altamente protegida al vacío vamos a poner eso por acá la bolsa ya le ha abierto ahí les estoy mostrando la primera bolsa del empaque y finalmente la otra bolsa de protección de las tarjetas PCB de PCB Go vamos a mostrarles ambos lados ambas caras de la tarjeta PCB y ahí pueden observar la calidad en la fabricación de las tarjetas PCB que solamente PCB Go puede hacer para nuestros proyectos de electrónica la verdad que la fabricación que ellos realizan de 2, 3, 4 o incluso hasta 7 capas es impresionante para este caso por ejemplo la mandé a hacer de color amarillo y es de 2 capas una capa frontal y una capa inferior es impresionante date el gusto de realizar tus mejores diseños de tus proyectos de electrónica y mandarlos a fabricar solo aquí en PCB Go en esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos 1-1 sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños en este caso con las 3 resistencias como estamos viendo de 1 cuarto de watt luego continuamos con el diodo IR con el fotodiodo para luego continuar con el transistor Moffet con los conectores para la toma del frecuencímetro la fuente y la alimentación y ahora si estamos listos y gracias a la magia de edición digital tenemos la tarjeta PCB prácticamente casi terminada con los componentes montados y soldados sobre ella acá podemos observar la entrada de la alimentación el diodo IR el fotodiodo el Moffet IR FZ44N las 3 resistencias los conectores de salida y falta un componente importante que vendría a ser la bobina para este caso de 60 microgenres que lo vamos a poner luego se lo quiero mostrar porque es algo especial por la parte posterior podemos ver el soldado obviamente tengo que limpiar con alcohol y sapropírico pero lo que quiero que ustedes observen es la calidad de la tarjeta PCB que solamente puede lograr para tus proyectos de electrónica aquí en PCV Google la verdad que es impresionante y mucho va a depender como siempre lo he dicho de tu propio diseño ya hace un tiempo atrás hace más de un año atrás en diciembre del 2022 hice un video de cómo fabricar tus propias tarjetas PCB que me gustaría que lo puedan ver una vez que ya conozcan cómo fabricar las tarjetas PCB obviamente para tus proyectos de electrónica puedes mandar a fabricar las tarjetas aquí en PCV Google la verdad que me quedé muy pero muy satisfecho con este diseño un diseño pequeño con pocos componentes y lo más importante altamente funcional ahora quiero mostrarles vamos a dejar esto por acá quiero mostrarles la bobina que yo voy a usar para este proyecto esto es un toroide no conseguí una bobina específicamente tuve que usar lo que tengo aquí en casa es un toroide un pequeño toroide este toroide es de 60 microgenres voy a mostrarles vamos a medir esa inductancia a través de mi herramienta esta herramienta que la hemos revisado un tiempo atrás vamos a encenderla esta FNIRSI DSO-TC3 un video viral que hice un tiempo atrás hace unos meses nada más una herramienta impresionante que nos va a poder medir cualquier tipo de componente vamos acá a osciloscopio vamos a ir a generadores señales tools y finalmente a tester en tester vamos a poner los pines de esta bobina entre el 1 y el 2 los pines 1 y 2 cerramos y vamos a medir en estos momentos la inductancia que debe estar del orden de los 60 microgenres o 0.06 miligenres le decía que este proyecto trabaja con bobinas desde 60 microgenres hasta 680 microgenres vamos a ver que inductancia me da vamos a probar ahí está probando y efectivamente en este momento me está dando la resistencia 0.0 ohmios ahí están viendo 0.0 ohmios y la inductancia como les he hablado de 0.06 miligenres ahí están viendo 0.06 miligenres que equivalen prácticamente a 60 microgenres esta es la inductancia que vamos a usar para mi caso un pequeño toroide que lo pueden conseguir obviamente en cualquier tienda de electrónica voy a soldar la bobina sobre la placa y luego vamos a ir a la parte más importante la parte práctica continuamos entonces bien nuevamente con ustedes estamos en la parte final la parte más importante la parte práctica tenemos la tarjeta ya acá alimentada con los 5 voltios los cables de salida lo he conectado al multímetro en la modalidad de frecuencímetro para medir frecuencia está en 0 Hz vamos a medir las revoluciones por minuto de este motor de este taladro le he puesto una cinta blanca vamos a ver 42.63 Hz 42.63 Hz vamos a nuestra calculadora 42.63 es ciclos por segundo o vueltas por segundo para convertirlos a vueltas por minuto multiplicamos por 60 y tenemos 2.557.8 vueltas o revoluciones por minuto así como lo ven 2.557.8 vueltas o revoluciones por minuto a ver vamos a probar nuevamente a una velocidad de repente más pequeña 4.925 Hz 4.925 Hz vamos a ver 4.925 Hz o ciclos por segundo o vueltas por segundo por 60 y acá tenemos 295.5 vueltas por minuto 295.5 vueltas por minuto como ven es muy simple la verdad que el circuito es sencillo con muy pocos componentes la intención es de poder generar una corriente eléctrica desde una señal óptica generada obviamente va a dar redundancia desde este diodo infrarrojo recibido por el fotodiodo amplificada por el MOSFET IRF744N y a través de un filtro pasa bajos un filtro LR como lo hemos visto en la parte teórica poder sensar la frecuencia de oscilación generada al dar vueltas el motor y sensada para luego representar esa señal óptica captada en una frecuencia con una señal eléctrica el mismo que va a ser medido obviamente por el multímetro en la modalidad de frecuencímetro tenemos la frecuencia de oscilación podemos convertir esta frecuencia en revoluciones por minuto o vueltas por minuto de manera tal de que podemos convertir nuestro multímetro en un tacómetro ok hasta aquí este video mi nombre es Humberto Ingenio para mí es una enorme satisfacción poder hacer poder hacer semana a semana cada uno de estos videos si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa por favor no te olvides de darle like a este video recuerda darle like a mi video si es completamente gratis no te cuesta apoya este canal y podamos hacer que tanto usted de la audiencia como este humilde servidor mi canal de youtube pueda crecer juntos así mismo les invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales twitter, facebook últimamente aquí en tiktok me pueden seguir si no recuerdan mis redes sociales también en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema así mismo les indico que hemos habilitado las supertans o supergracias puedes apoyar esta labor educativa regalándome un supertans de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos de los siguientes proyectos aquí en mi canal recuerda que estos componentes no me los regalan obviamente tengo que comprarlos aquí en Lima y muchos de ellos incluso algunas veces tengo que importarlos desde China o desde Estados Unidos y esto tiene un costo involucrado con la loable labor de poder compartir conocimientos sin nada a cambio así mismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal YouTube puede ser parte de esta gran comunidad mi comunidad de electrónicos de manera tal de que pueda tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes tener acceso a información fidedigna y clasificada de cada uno de mis videos y lo más importante tener acceso a los archivos para poder mandar a fabricar estas tarjetas PCB de mis proyectos de electrónica en el lugar donde tú desees obviamente de preferencia aquí en PCB Go y algo muy importante los invito también a que se suscriban a mi canal si ya están suscritos por favor no se olviden de activar la campanita para que les llegue las noticias cada vez que yo suba un nuevo video muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología permiso de electrónica de electrónica